Con el placer de saludarles les doy la bienvenida a CENTE Noticias al Instante y rápidamente vamos a los detalles. El CENTE defenderá los derechos de sus agremiados ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en instancias internacionales con relación a la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fijó un tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Issste en 10 unidades de medida y actualización. A través de un pronunciamiento, el CENTE manifiesta que los trabajadores que permanecieron en el régimen de pensión vitalicia de la Reforma a la Ley del Issste del 2007 se acogieron al décimo transitorio que establecía el límite superior de las pensiones a 10 salarios mínimos, definición clave sobre la que realizaron sus cotizaciones. Sin embargo, el veredicto de la Corte afecta ingresos y derechos adquiridos de quienes cotizan y cotizaron bajo el régimen de pensión vitalicia. El fallo, advierte el CENTE, atiende a criterios económicos, financieros y políticos en lugar de respetar el bienestar de los trabajadores. Además, la determinación es contraria a la Jurisprudencia Laboral 2020-651, publicada en septiembre de 2019, que plasmaba que la pensión de retiro es una prestación de seguridad social laboral sustentada en el salario, contraviniendo también convenios y recomendaciones sobre seguridad y justicia social, emitidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su posicionamiento, el CENTE advierte tener claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado políticas para el bienestar de los trabajadores y, por ello, en un acto de justicia, las pensiones deben pagarse conforme al salario mínimo y no en UMAS. Finalmente establece que emprenderá una estrategia legítima y viable de carácter colectivo, ejerciendo la representación del conjunto de trabajadores y jubilados. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Es todo por el momento. Soy Rodrigo Maínez por su atención. Gracias. Y justo aquí y ahora está usted informado.